Blanca para activar y tira para adelante Y tira para adelante, vas a flipar Vale Eh, ¿qué está explotando? No me está gustando ¿Qué está explotando? ¿Ha explotado un creeper o algo, no? Eh, mi ascensor no funciona ¿Qué pasa? Eh, Pechita ¿Sabes algo tú de esta mierda? Eh, son a 7, hay evento, ¿no? Oye, hay evento, ¿no? ¿Nos tenemos que ir? Ahí No me toquen los cojones, ¿qué coño pasa con mi ascensor? Ha explotado un creeper, tío Ha explotado un creeper y a Xhocer no ha vuelto ¿Eso digo yo? ¿Dónde está Xhocer? O sea, Xhocer no ha vuelto, ha intentado Y no me he dado cuenta ¿Dónde está Xhocer? No, no, para recto Ah, vale Pero ha explotado algo a Xhocer No, no ha explotado nada Ah, vale, vale, igual ha sido Fallo, que está Everton tocando cosas Ah, eso es que está preparando el evento Ha terminado todo y ya Y no me está preparando el evento Ahora, o sea, Baía Te hecha, me estás preparando la parte de las clases